¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Kevin Treviño. Señores, señores, el día de hoy vengo a ponerles gornos sobre otro tema. Mientras voy a saludar a mi compadito que anda aquí, el Harry de Grupo Real Alegría. Pues bueno, en estos momentos voy a hablarles sobre un tema en el cual mucha gente nos va a sentir identificada en lo personal. Yo también ya tenía ganas de platicar sobre este tema que, pues bueno, es cuando viajes en camión. Nosotros, la gente humilde que no nos alcanza o no tanto que no nos alcance. La gente que a lo mejor no ahorramos, que gastamos nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestra mesada, lo que sea. En otras cosas y no lo enfocamos para un carro, para un vehículo propio, de familia, lo que sea. Y tenemos que viajar a la escuela, al trabajo, a donde sea, en camión. Pues bueno, es un tema muy complejo. Es un tema, la verdad, que creo que la mayoría que me están viendo, pues bueno, se va a sentir identificada. No digo que sean pobres, no, nada que ver. No, la verdad es que viajar en camión es algo muy bonito, muy bonito. En cierta forma, relativamente en cierta forma, porque, pues bueno, la verdad es que cuando viajas en camión se vuelve una aventura. Y la verdad es que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? Porque, pues en camión, bueno, vamos a empezar ya ahora sí el tema. Para empezar, un día normal, cuando viajas en camión, pues bueno, primeramente que nada, vas y cuando llegas a la parada del camión, ahí empieza todo el desmadre. Empieza el desmadre porque llegas a la parada y ya hay raza. Siempre va a haber raza. Va a ser bien raro la vez que te toca, digo, sí, sí, sí toca, pero va a ser bien raro la vez que estés solo esperando el camión. Va a ser mucho, muy, muy, muy raro. Y también, pues también depende, ¿no? La hora en que lo tomes, porque hay horas en las que ya está el tráfico y de que se tarda el camión y que viene bien lleno y todo. Pero bueno, mientras estés esperando el camión, pues bueno, a lo mejor puedes pasar fríos, puedes pasar calorones, puedes pasar lluvias, puedes pasar aeronazos o no sé. También las chavas cuando muchas veces hay mujeres que son, pues bueno, son ofendidas o hay personas que les chiflan, les hacen piropos o simplemente hay gente tan enferma que le dice cosas a las mujeres mientras espera el camión, ¿no? Pero es algo que no suele suceder tanto en los hombres, digo, no hay mujeres, casi no pasa de que estás esperando el camión y una mujer te diga, oye, qué onda, qué rico bulto o algo así. Digo, a lo mejor puedes saber sus teorías, ¿no? Que a lo mejor sí algún cabrón le pasó eso y digo, qué chido, ¿no? A lo mejor se le veía el bulto y la verdad no me interesa eso. Pero, digo, a mí me gustaría que me pasara, pero no, no me ha pasado la verdad y creo que si me pasara, creo que preferiría que fuera con una mujer muy bonita. Pero bueno, cuando esperes el camión, te puede pasar eso de que puede llover, puede estar haciendo mucho frío, el solazo, lo que sea. Pero bueno, pueden pasar, cuando se te pasan los camiones es lo más cagante y vas tarde. Cuando vas tarde a un lugar y vas muy tarde en el camión es algo sumamente muy impresionante. Mientras en estos momentos va llegando mi comparito Roberto Martínez el Negro saludando a la banda. ¿Qué onda banda? ¿Qué rollo? Roberto, el día de hoy estoy hablando sobre cuando vas en el camión, las veces que vas en el camión. Voy, cuando vas en el camión, cuando lo estás esperando, es lo más cagante cuando se te pasa el camión. Y vas tarde, vas tarde a la escuela, vas tarde al trabajo, vas tarde a una cita, vas tarde a no sé, a X cosas. Es lo más cagante. Pero también, cuando viene lleno y todavía te subes, lo más cagante es que te toque parado. Mucha de la gente, bueno, la mayoría de las personas queremos ir sentados en el camión. Normalmente nos toca parado cada vez que te riman el camarón. Sientes que va parado todo el mundo. Es cierto, pero, pues bueno, la verdad es que la mayoría queremos ir sentados, pero la verdad yo me puse a pensar y aunque vayas parado, aunque vayas sentado, vayas del lado de la ventana, vayas del lado del pasillo, es tan cagante ir en el camión. ¿Por qué? Vamos a empezar con los que van parados. Muchas veces te toca que vas parado y no traes muchas cosas cargando y pues te puedes sostener muy bien del camión. Digo, de las barras ahí de plástico, no sé de qué estén hechas. Pero bueno, está muy padre cuando vas, digo, y vas observando el panorama, vas observando la gente que va parada, va sentada. Pero también, digo, se te empiezan a poner las manos rojas, rojas, rojas de donde estás agarrado o los pinches aventones de la frenada y la dada del pinche camión, que esos pinches, los pinches choferes, la verdad es que si tú eres chofer, si tú que me estás viendo eres chofer, si tú conoces a un chofer, si tu papá, tu tío, tu primo, lo que sea, es un chofer, dile que no chingue. O sea, el cabrón, sabe que, o sea, es que la neta, o sea, y hay raza que la verdad lo dice, o sea, no somos vacas para que nos traten así y se pasan de verga, la verdad. Y también, digo, la gente que va sentada, cuando vas sentado del lado, del lado de la ventana, la verdad es que tiene sus beneficios, ¿no? Porque puedes ir, cuando tienes mucho sueño o la verdad es que te quieres recargar, pues te puedes, te puedes ahí recargar en la ventana, ¿no? Y es como que un poquito más como el venir sentado del lado de la ventana, pero también cuando vienes de ese lado, que cuando te toca una persona sumamente, pues bueno, por no decirles gordas, llenita y ya te aplasta, ¿no? Y ya vas como que un poco más apretado y la verdad es que el viaje del camión, pues se vuelve un poco más incómodo. Pero también para la gente, y bueno, esto va un poquito más enfocado, bueno, va enfocado también para los hombres, pero a las mujeres creo que les ofende más, ¿no? Digo, a los hombres también nos caga, pero cuando vas del lado del pasillo, lo más normal que va a pasar es que te rimen el camarón. Como dijo mi compadre Roberto Martínez el Negro, cuando te riman el camarón, digo, y muchas veces nos, hay raza que sí lo hace porque, pues de mamón a la neta. Y yo a lo mejor, digo, una o dos veces lo he hecho en la vida. Uno como negro, pues tiene el camarón grande, pero esos vatos que me hacen. Ándale. Y digo, yo a la neta lo he hecho una o dos veces y la verdad es que, digo, yo la verdad tengo familia, mujer, mi mamá, mi hermano, no sé. Y la verdad no me gustaría que le hicieran eso, digo, alguna vez por estupidez lo hice, pero pues bueno. Hay raza que también me ha tocado hacerlo. Se le llama cachondez, este tipo es cachondo, por eso pasa y da rimones. Y ahora que ya la ven por el otro lado, cuando ya ve que se le están arrimando a ella, no le gusta. No, fíjate, y también, o sea, me ha tocado que lo tengo que hacer, pero no porque yo quiera, sino que porque va lleno el camión. Y pues es el único lugar donde puedes pasar y pues a huevo rosa, casualmente el glande le rosa el hombro a la chava. O en el caso también es tan incómodo rozárselo a un vato, o sea, rozarle el hombro a un vato porque pues tienes que pasar y ya te vas a bajar o recórranse. Y lo más cagante es cuando los choferes, siempre los choferes nos van a decir recórranse, hay lugar para atrás, o la bajada es por atrás, o cosas así. Siempre, siempre de que... Mejor que se bajen por delante. Sí, la verdad es que no sé por qué hacen eso, digo, no sé, la verdad creo que es el sistema ahí del camión, o bueno, eso ya viene sobrando. Pero también otra de las cosas más cagantes es que todavía que ya está bien cagante esto del viaje, o sea, todavía que te pueden tocar raza que no trae audífonos y trae su pinche gravarzota con sus pinches rolas colombianas, que es lo más cagante del mundo, te pueden tocar gente que va platicando como si estuviera... No me discrimines, carnal, eh, no me discrimines, morro, te puedes quedar sin cartera, viejo. Pero también la raza que se sube al camión y platica como si estuviera gritando y ya le conoces su vida, ya le conoces las hemorroides que le salieron la semana pasada, es lo más cagante, es lo más cagante eso. Digo, está bien que platiques, no digo que no platiques, pero ¿por qué lo gritas? ¿por qué lo gritas, no? Y también siempre nos falta el que se sube platicando con el chofer, siempre nos falta el que viene tosiendo y no se tapa, o el que está estornido y estornido y no se tapa, o sea, son cosas que a las personas que viajamos en camión nos caga. Pero todavía que pasa todo esto, cuando ya te vas a bajar, todavía falta lo más cagante, que es cuando vas bajando las escaleras, el chofer le da, o sea, al vato le vale verga, o sea, te da dos, tres segundos y si no te bajaste, no te bajaste, compadre. Y si te caes, pues le vale verga y el vato ya le dio. Así que, para viajar en camión, se necesita hacer bien chingones, y yo me considero bien chingón, y si tú has viajado y viajas en camión, la verdad es que eres bien chingón, y pues bueno, un aplauso, ¿no?